Ya hablamos de este nuevo prototipo de coche eléctrico, ya hablamos del auto que cambia de color. Ahora es el turno del cochecito de bebé del futuro. Está impulsado por una inteligencia artificial, por lo que no hace falta que lo empujen. Eso sí, cuesta casi 4.000 dólares. Así fue presentado en la CES 2023. Esta conferencia que repetimos es una de las más importantes a nivel tecnológico de los Estados Unidos. Este cochecito inteligente, manos libres, autónomo, que causa sensación en la ciudad de Las Vegas después de la presentación. Tiene el nombre de ELA y el carrito es una creación del equipo formado por una pareja con sede en Vancouver. Está impulsado por esta inteligencia artificial con visión por computadora, con sensores a su alrededor para darle una especie de burbuja de seguridad de 360 grados. Este cochecito de nombre ELA también tiene un modo para mecer suavemente a un niño para que se duerma después de un paseo. Tal vez que como vemos pueda hacerlo solo. Siempre por supuesto es recomendable que lo siga de cerca un adulto, como lo hacen aquí la pareja que ideó este producto que fue presentado hoy. Obviamente cuando salga a la venta el precio será muy elevado, se estima que será de entre 3.800 dólares y 4.000 dólares. Sin embargo, a pesar de su costo, causó mucha sensación este cochecito del futuro, que no necesita que lo empujen, que lo impulsa. Una inteligencia artificial y que fue presentado hoy en Las Vegas. ¡Gracias!